Buenas tardes, les habla su alcalde Juan Pablo Sánchez, hoy nos encontramos en el municipio de Gutiérrez, Cundinamarca, en compañía del GAULA Militar Cundinamarca, del Ejército Nacional Batallón Nº 13 General Landazabal Reyes, adelantando la campaña anti-extorsión y secuestro, por eso los invitamos a toda la comunidad gutiérrense para que denuncien cualquiera de estos hechos en la línea 147 y recuerden, yo no pago, yo denuncio.